El próximo sábado 21 de marzo se realizará el primer maratón de relevos mixtos en la Villa de Etla, teniendo como salida y meta el Palacio Municipal. Se competirá en la categoría libre en ambas ramas para recorrer una distancia de 42 kilómetros con 125 metros por las principales calles de la población y después por montañas, además de distintos parajes. Para inscribirse es necesario tener un equipo de cinco competidores mixto, se deberá designar un capitán y cada integrante recorrerá una distancia de 8 kilómetros con 425 metros para después encontrar su relevo y continuar. La salida será en el Palacio Municipal a las 8 de la mañana. Cabe destacar que a cada competidor se le otorgará el kit de corredor que incluye, número, playera y bolsa de recuperación en la meta. La premiación será en efectivo y por equipo. Al primer lugar se le otorgará 5 mil pesos, al segundo 4 mil y al tercero 3 mil pesos. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.